¿Cómo te sientes tus primeras impresiones de México, de Pumas? ¿Qué significa para ti dar este paso en tu carrera? Bueno, primero que nada agradecerles a todos, desde el club, de la gente que me ha cruzado en la calle. La verdad que me han dado una bienvenida muy buena. Primera vez que vengo a México y espero todo el cariño más brindado de volvérselo dentro del campo. ¿Conocías algo, Robert, sobre el fútbol mexicano, sobre los Pumas en particular? Sí, sí. Bueno, tengo una anécdota ahí de que justo mi cuñado en Uruguay era muy cercano a un empresario acá de México. Y era hincha fanático de Puma y bueno, tengo algunas camisetas de años anteriores y bueno, cosas del destino. Se dio la llevada para acá. ¿Has podido ya platicar con el Turco Mohamed? Ayer, justo cuando fuimos a Cantera, conversamos un poco ahí, pero bueno, hablaremos, me imagino, mucho más en la pretemporada. Robert, ¿cómo llegas hoy? ¿Cómo hiciste las pruebas? ¿Cómo te sientes físicamente para esta temporada? Bueno, salieron muy bien las pruebas, inclusive las anteriores para la revisión médica previa al contrato, inclusive. Y nada, estaba muy bien preparado físicamente en Uruguay, esperando la oportunidad y que se resolviera la oportunidad esta. Y bueno, nada, súper bien. La verdad, desconocemos un poco por qué no habías tenido tanta actividad. ¿Nos podés contar un poco por qué no lo acuerdas? Sí, obvio. El último lapso que no tuve continuidad fue realmente por rechazar ofertas, porque económicamente no eran buenas para mi familia ni para mí. Y prioricé el estar más tiempo con mis hijos, con mi familia, que hace mucho tiempo estaba fuera del país. Y bueno, más que nada por eso. ¿De qué? ¿Con el club? ¿Quién te habla? ¿Cómo se hace? Bueno, yo la verdad, tengo una línea de trabajo con mi empresario que me escribe cuando había algo concreto. Si no, es un dolor de cabeza para el jugador. Y bueno, me comentó de que bueno, que parte del club se había comunicado, de que era un deseo del entrenador. Y bueno, obviamente apenas me comentó, le dije que hiciera todo lo posible y que inclusive en lo económico, que no, iba a ser un problema venir. ¿Qué conocías a alguien dentro del club? Y si ya conociste a alguno de tus compañeros y cómo te sientes. Bueno, al derete nos enfrentamos en Uruguay, cuando justo yo jugaba en un equipo allí. Y bueno, Seba Sosa me dio una mano importante también desde que llegué. Pero la verdad, agradecerle a todos porque es muy difícil llegar a un equipo nuevo, que ya está armado básicamente. Y nada, me han incluido como uno más. Robert, ¿en Sudamérica cómo se ve el nivel del fútbol mexicano? Y la verdad, muy alto. Es la realidad. O sea, hoy en día en Sudamérica creo que está Brasil, México y Argentina, sin lugar a Uvas. ¿Es un gran reto para ti venir a... en este, en este modo, a escapar para el fútbol mexicano? Sí, sin lugar a Uvas. Más allá del poder que tiene el fútbol mexicano, es una virera para el mundo en sí. Este, y nada, voy a aprovechar esta oportunidad de uña y diente y nada, tratar de que valga la pena. Y bueno, ayudar al equipo en todo lo que pueda. ¿Cuáles son las principales características que tienes como fútbolista? ¿Qué es lo que puedes aportar? Ofensivamente, soy muy dinámico. Soy mucho de pasar al ataque. Mejoré este último año y medio, dos años, muchísimo en la marca también, que me hace cerrar bien el sector. Y bueno, el tema de pelotas quietas también, que normalmente lo he manejado. Robert, ¿por cuánto tiempo llegas? Y si nos puedes compartir, ¿de quién tienes playeras de Pumas D? Es lo que nos dijiste el pasado, ¿de quiénes tienes? Los nombres eran sin nombres, pero era un atoa dorado con el Puma Azul. Este, y no me acuerdo, luego le subo una historia a mi cuenta de Instagram y les muestro la foto. ¿Ya firmaste el contrato? Por tres años. Gracias. Gracias.